La Chiquis Rivera no perdona el pasado de Lorenzo Méndez y le pide disculpas a su familia por no informarles con anterioridad lo que estaba pasando en su vida amorosa. Entérate de todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, cuando se trata de La Chiquis Rivera definitivamente esta cantante se vuelve tendencia y se apodera de absolutamente todas las redes sociales y también de los medios de comunicación. Esta cantante desde hace algún tiempo pues se ha visto muy pero muy presente en todos los medios de comunicación por su polémica vida. Y es que La Chiquis Rivera desde que contrajo matrimonio con Lorenzo Méndez pues esto ha sido problema tras problema. Ellos se casaron en julio del 2019 y esta luna de miel le duró tan poquito porque de una vez salieron comentarios del tipo de que La Chiquis Rivera constantemente votaba a Lorenzo Méndez de la casa y tampoco le gustaba usar su anillo de cazada ni su anillo de compromiso. Pero esto no era precisamente porque La Chiquis Rivera quería continuar manteniendo su soltería. Esto era todo lo contrario. Desde un principio se escucharon rumores de que Lorenzo Méndez pues le era infiel en muchísimas ocasiones a La Chiquis Rivera. Una mujer evidentemente no puede dejar pasar por eso en parte en Famous Clouds App le damos el apoyo a La Chiquis Rivera. Sin embargo no compartimos las ideas de dejar una relación en la forma que ella lo hizo. Ya que la semana pasada La Chiquis Rivera les cortó las patitas a Lorenzo Méndez mientras que este se encontraba en Arizona. Y lo hizo a través de las redes sociales con un mensaje que definitivamente le estaba explicando a los fanáticos que estaba terminando con Lorenzo pero ni el mismo Lorenzo sabía que lo estaban cortando. Así como tú lo estás escuchando pues Lorenzo se enteró como tú y yo en las redes sociales en esa publicación de Instagram. Luego La Chiquis Rivera pues borró absolutamente todo lo que tenía ahí y ahorita reaparece con un comentario diciendo que ella no es una víctima, es una sobreviviente. Y esto sería en referencia a todo este pasado oscuro que trae Lorenzo Méndez arrastrando desde hace algún tiempo. Pero chequen este tuit porque de verdad me dejó con una gran intriga. Sí, yo soy lo que tú digas. Soy lo que tú digas al mundo o quieras pretender pero en realidad solo Dios, tú y yo sabemos la verdad. Yo me callo porque me da más pena hablar de verdad. Con esto lo cerró, yo no soy una víctima, soy una sobreviviente. Una frase de su madre, la Jenny Rivera. Sin embargo hay muchas personas quienes se preguntan pues de qué se trata todo esto y por qué La Chiquis Rivera estaría posteando un comentario de este tipo a través de las redes sociales si en general pues ya habríamos cerrado el caso del divorcio, habríamos cerrado el caso de la separación. Y es que Lorenzo Méndez últimamente se ha pronunciado también ante los medios de comunicación diciendo que se siente un poco arrepentido porque tiene que lidiar con fantasmas del pasado. Sin embargo aquí La Chiquis Rivera parece muy decidida a seguir con este divorcio, con esta separación y puede deberse pues a estas infidelidades que en algún momento ocurrieron con Lorenzo Méndez. Y de hecho uno de los comentarios más sonados luego de la separación de La Chiquis Rivera era que Lorenzo Méndez estaba con una mujer desde el grupo del Limón con la que tenía mensajes un poco suelidos de tonos y bastante calientes y cariñosos los cuales La Chiquis Rivera pues descubrió en pleno confinamiento. Definitivamente La Chiquis Rivera quizás no actuó de la mejor manera porque sí dejó con la boca abierta a más de uno y entre ellos están sus familiares quienes se enteraron también a través de las redes sociales. Así que Jenny a sus tíos Lupillo y también Pedro Rivera pues les pidió disculpas por no pronunciarse antes al respecto de toda la situación que estaba pasando dentro de su casa o dentro de su vida amorosa. Por esto también el Pedro Rivera se pronunció con este comentario. El otro día nos pidió a nosotros perdón por no habernos dicho antes de publicarlo. Estaba llorando en el mensaje porque ha sido una tristeza para ella quería casarse y mantenerse casada para siempre contó Pedro Rivera. Realmente le damos todo nuestro apoyo a La Chiquis Rivera a pesar de toda la polémica pues somos mujeres y estamos de su lado nadie merece que te traten como un plato de segunda mesa y además ojo de loca no se equivoca. Así que nos vemos en la próxima y me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de toda esta relación aquí abajo en los comentarios. Nos vemos y no te olvides de suscribirte a Famous Close Up.